This is XB Voice Music Mua ya llegó a Ximam, nene en ese mundo Wayana ya mo baboñón, amumola ya moquili Mola ya va paguelala Mua ya me kafanga que es wa mala Avebo abu y emone bakala Mua como si es mojo y es majala Reconozca a tu hermano, mi amigo no me niegues la mano Que estoy delante, no mires de lado, espero que no vayas olvidado No me muayane, amo a como taquimabiane En el fin de dimole sin aningetame, nga wobele muy, ebobai o que wawale Guayana yamana, en ningene fabavala, muachan o taquimabala A u mama ke mabe O fangamana bela kou, mama eche O fangamana bela kou, mama eche O fangamana bele man, mama eche Mwajan, mama eche O ye mayena, mama eche Elilika la mora moleta mojen, damasin sebele yon den Mwajan o ta amakobabe, amun mababalo tom Mwajan ayemogiri o tan, mama eche En el fin de dimole sin aningetame, nga wobele muy, ebobai o que wawale Guayana yamana, en ningene fabavala, muachan o taquimabala, a u mama ke mabe O fangamana bela kou, mama eche O fangamana bela kou, mama eche O fangamana bele man, mama eche Mwajan, mama eche O ye mayena, mama eche Mwajan, mama eche Mwajan, mama ke wabe Otele Jesus, ne mama wolo wambeng En el go te olvida, no ayudas te atue hermano Mwajan, mama eche Tu promesa fue empano Mwajan, mama eche Mama ke wabe Mwajan, mama wolo wabe Mwajan, mama eche Elinibine di imole zingani ngetame Nga wobele muy, ebobai o que wawale Guayana yamana, en ningene fabavala Mwajan o taquimabala, a u mama ke mabe O fangamana bela kou, mama eche O fangamana bela kou, mama eche O fangamana bele man, mama eche Mwajan, mama eche O ye mayana, mama eche Mama eche Mama eche Mama eche Mama eche Mama eche Lo riche la king on the beat